y esperamos pronto nuevamente mientras tanto gracias a la miscelánea por abrir el espacio y así vamos a estar hasta que se abra porque la idea es que esto no pare pues una razón para pues porque no hay un lugar no hay un lugar donde hacer hoy traigo una noticia nueva y es que vamos a entrar a traer gente de afuera de afuera de la ciudad para traer los temas tenemos que apoyar como en otras cosas y vamos a traer a llego lópez desde el tirano llevar un curso de ilustración es como para que le digan a la gente que le pueda interesar el grupo del invitado de 20 personas es la vida tranquila es pura ilustración en blanco y negro esto vale 120 mil pesos son tres días cuatro horas cuatro tardes de tres y media y miércoles y viernes al final de marzo la fecha son 3 bueno lo otro es que hoy era ricardo smith mi papá con la movilidad en medellín pero tuvo un viaje así inesperado entonces raúl que la violencia causa raúl el día de hoy no va a hablar de no es que llaman si no puede ideas de un ilustrador freelance desempleado mi papá es el martes lo programamos con seis va a ser en acción y por también porque el martes no se alcanza a abrir el calle 9 vamos a hacer ahí al frente en acción porque es el otro espacio que nos abrieron para los que no saben o están enterados porque hoy en tema el aporte voluntario pasa un tarrito hecha lo que quieran los que tengan pues es para apoyar esto y para que sigamos adelante y bueno bienvenido los dejo con raúl gracias intenté montar el powerpoint pero no entonces voy a ir pasando imágenes ese era el powerpoint bueno, gracias primero les hablo un poco de mi experiencia como asalariado y del paso al desempleo al freelance yo soy publicista de la web salí en el 2006 y comencé a trabajar como enseñador gráfico en el éxito trabajar en el éxito me enseñó que no quería trabajar ahí que no quería trabajar en una oficina y que no quería ser diseñador entonces estuve cuatro meses freelance en el mundo de publicistas y diseñadores y desempleados y aproveché esos cuatro meses para hacer portafolio primero hacía cosas muy feas pero pues con el tiempo fui mejorando no sé cómo iba a trabajar por mi cuenta en la casa y al cabo de un tiempo ya tenía como un portafolio pues digamos decente para aspirar a algún trabajo en una agencia bueno voy a seguir muy rápido en el 2007 comienzo a trabajar como ilustrador en Tribal de Verben estuve ahí un año y medio y aprendí un montón de cosas pues era la primera experiencia de trabajo como ilustrador es que no es fácil encontrar un puesto vivo en esto además del trabajo comercial yo siempre he tenido como una serie propia de ilustraciones que he tratado de hacer alterna al trabajo comercial pues en Tribal aprendí como a comencé esta serie que más adelante sería como el primer proyecto con ilustraciones que tuve pero bueno esta primera serie de postales es de 13 entonces son como tres momentos de mi vida que son los tres trabajos que tuve antes de la reunión esta serie la hice anterior mientras nadie me veía una serie de imágenes era muy plano no sabía lo que hacían en ese trabajo después pasé a videobase en 2008 y también cuando no había nada para hacer y también cuando no había nada para hacer y muchas cosas que luego esta serie estuvo en una exposición iterante en el mago y ahí aquí fue cuando comencé a sacar productos con las ilustraciones como para aprovechar el momento saqué pequeñas cantidades de afiches, stickers, costales ventas ambulantes ahí para ayudar mas que pagar por eso fue un café así con chocolate un ópera un ópera también esta tercera serie ya fue anterior de Bologna ni tercer trabajo entonces ahí tenía que hacer como más exploración de técnicas nuevas y cosas así texturas esta primera idea surge porque quería quería ver que pasaba si uno salía de internet que es un espacio digamos el muro donde hay donde la gente te alaba y te felicita pero pues que pasa cuando uno trata de salir al mundo real donde tienen que vender y donde la gente no no tienen que poner un comentario en clicker sino comprar algo entonces ese era como el reto entonces el primer proyecto fue este fue como una recopilación de varios trabajos que tenía los grandes éxitos hice 300 cajas que me atormentaban cada día que me atormentaban cada día que las veían pero bueno gracias a la a la tienda del mouse y a las ventas pues al apoyo de los amigos que se logré deshacer de ellos si para romper ahí ah bueno después de la primera serie estuve en estuve en un evento que se hace en una de plata que se llama me fui solo como a ver de que se trataba y me resulto bastante inspirador es un congreso latinoamericano de diseño y vi que allá los ilustradores tienen mucho más mercadeo que acá entonces ahí fue donde se me abrió la mente pensé que podía llegar a vivir de esto como fase no se me apareció realmente pero más o menos así pensé que podía pues me vine con un montón de ideas de sacar productos nuevos que saqué después que fueron en de las postales ya cuadernos cuadros imanes esticas para ampliar un poco el de las postales cuadernos cuadros bueno en este momento yo he decidido que no quiero trabajar más en la agencia quiero probar suerte con las ventas pues de cosas en mi trabajo entonces no podía simplemente llegar y renunciar sino que había que tener un trabajo previo de planear que iba a hacer con mi vida entonces el paso siguiente fue pensar en los pasos a seguir para poder renunciar entonces el la salariado promedio es un poco consumista y es no me incluyo porque tiene una quincena que se gasta en tres días y después sabe que le va a volver a llegar entonces había que cambiar pues renunciar no era solamente renunciar a un trabajo sino como al estilo de vida que uno tenía de de cierta forma es una vida muy buena pero no tenía sentido aparentemente renunciativo lo primero que hice fue destruir las tarjetas de crédito un poco de diferente nada más de llamar por teléfono pero tenía cuatro y en diciembre con la Prisma y con todos los ingresos que tuve logré quedar con una solamente eso era como el primer paso para poder poner libertad el siguiente paso era era trabajar en una nueva serie de postales trabajar en estos las asesor estas son ilustraciones que yo haciendo también durante durante mi tiempo libre casi todas son Son para convocatorias de revistas en la vecina, esta fue en Brasil, yo me iba a fixa, también no sale publicado, también es otra convocatoria, además de estar trabajando en la agencia ilustrando pañales y comiendo domicilios de JIC esta tarde, seguía trabajando en lo que a mi me gustaba antes, que era ayer, en Guadalajara, este fue una convocatoria en Madrid, este fue una convocatoria en Brasil, en la revista Buena Argentina, este fue para sonar, se está hablando de la revista Buena, es personal, la revista, y este es el bonus tras de la serie, es como algo más corporativo. Ah bueno, ya digo el día en el que sentía que tenía alivio financiero, tenía como una plata para sobrevivir un tiempo, pues si no resultaba nada, entonces era como el miedo, no renunciar, creo que es el miedo, es cuando eso no renunciar y quedarse mucho tiempo sin trabajo. Entonces mi idea inicial era tener un periodo sabático, en el que pudiera descansar pues del ritmo que tenía, fue en marzo del año pasado, hace casi un año, que es que por fin pude renunciar. Bueno, pero no todo es bueno pues en la vida de uno estar en pantalones de sin No hay cosas malas, cuando se demoran los pagos es un desastre. Es parte de la planeación de cortar las tarjetas de crédito y todo eso es para poder tener como un margen de error. Sabemos que los pagos son a 60 días, algunos a 90. Entonces he tenido un pago que se demoró 5 meses, pues vamos a ir a tirar piedra a la risa que me dijeron. Entonces todo eso tiene que estar contemplado como en el plan de, pues todo es algo que puede pasar, entonces no es sorpresa. Este es el regreso argentino. La serie que les acabo de mostrar, me invitaron a exponer al evento que había ahí, donde se me apareció en un paso. Entonces decidí sacar, no irme con las manos vacías y no llevar producto, era como el comienzo. Entonces me llevé una serie de postales, cuadros, a ver qué pasaba. Pues me llevé una caja llena de, una maleta llena de postales, a ver si las vendí allá. Tenía el contacto de la revista que me habían publicado. Ahí está. Entonces en esta revista tenía un stand en el evento, entonces aproveché para dejarme ese producto allá. Mientras el producto estaba allá, me paré al lado de los cuadros y empecé a repartir muestras, como una impulsadora de la marca. A todos los que se acercaban a mirar, les hablaba y les daba postales como para no tener que volverme a traer esas postales que pesan. Bueno, acá también me llevé un micro de guardia y se me arreguen la mano. Yo llevo un tetrapa. Después con esa serie, salieron los cuadernos en diciembre del año pasado. Y a través del mismo proceso, pues no, pero ya vendiste 300 postales, ya 300 cajas de postales, ya tienes que estar más relajado. Yo llevo 400 cuadernos, que estorban mucho más. Pues no, pesan más. Pero bueno, cuando volví a Argentina, que tuve un tiempo, digamos, libre, durante todo ese tiempo tuve mucho trabajo, por suerte. No he contado con que el trabajo freelance, que es el que realmente patrocina esto, puede estar tan bien. Entonces, voy a dejarme luego de tomarme un mes para planear la producción. Entonces, durante ese mes de octubre, que no hice mayor trabajo, fue coordinar la producción y la tienda online. Una cosa muy importante. Antes se hacía, las ventas eran de forma muy artesanal. Yo visitaba las agencias, los amigos, algunos eventos. Entonces, con el sitio ya se tecnificó todo. La tienda la montaron los amigos en Bogotá. La marca se llama Mononi. El producto ya está al aire. Ya era mucho más sencillo, pues, tener la base de datos, tener todo funcionando bien. No tener que estar escribiendo o esperando a que la gente consiga, pues, como... Era un poco malo. Pero bueno, ya va, pues, empezó la producción. Y en diciembre fue un mes de mucho trabajo. Los niños norcoreanos tuvieron mucho trabajo con sus pequeñas manos. Y fue gracias a diciembre que pude sobrevivir en enero y febrero. Entonces, eso es otra cosa que uno aprende de trabajo. Es que no todos los meses son buenos. Hay picos altos y picos bajos. Entonces, uno aprende como a no beberse la plata cuando la tenés y todo. Y a no desesperarse. Pues, a... Cuando está malo, está malo. Los libritos que están a la venta es bien en la tienda. Además de la tienda, están en la tienda del BAM también. Y el lemon tree, el laurel. A mí lo compran por ahí. Para vos. A los costos. Este año también aprovecho como el desempleo y el bajón que hay en enero y febrero, que es normal, pues, para comenzar a hacer como trabajo nuevo. La idea, pues, la idea con esto es hacer un montón y luego, en algún momento, imitar todo lo que hay y hacer una selección. Esto es lo que más le gusta a la gente. Ya veremos después cuando esté hecho todo el trabajo. La desgracia son canciones, son temas en particular, series. Cualquier cosa, pues. A parte del trabajo, pues, de ilustración, personal, que realmente es personal. También viene una nueva serie de camisetas. Las camisetas nuevas que son estas. La idea es como buscar proyectos y cosas, aprovechar el tiempo libre mientras esté. Y después habrá trabajado. Y cuando todos trabajas en la diferencia el tiempo como hacías. No podía, pues, tenía que salir a mediodía. Pues, porque a mí lo que me parece interesante de todo eso es que vos tomaste la decisión de no más y vivo de la ilustración. Que eso no es fácil, pues. ¿Qué es lo que? Cuando estaba en la agencia era muy complicado. En realidad. Lo único que estaba en la agencia fue el primero. El trabajo que yo le iba haciendo en Mr. Paul y yo tenía en la semana y ganas por la noche. y acá hay un trabajo de casi dos años mientras estaban ahí hay dos años de trabajo hay muchas que se quedaron por fuera ya no era sacarlas todas sino las que funcionaban mejor vamos a ver más en el click en estas hay como un año de trabajo más o menos la idea no es que se vuelva algo masivo que yo haga una diaria sino que es cuando yo quiera hay muchas que no termino no me gustan después y las abandono ¿vos han notado cambio en la ilustración cuando empezaste ahora como es tratada en el medio los primeros eran más planos no, 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 pero yo digo hacia afuera cuando vos salís antes de la ilustración es que a mi la ilustración siempre me ha gustado pero siempre ha sido como menospreciada diría yo la palabra pues y uno ve que en otras partes es al contrario yo acabo de viajar y por allá la ilustración es una cosa así ¿me entiendes? mucho más producto mucho más oye, es bien vista pues es que aquí también es como al revés la idea también no es solo quejarse pues sino como hacer un poco algo como al respecto y tratar de salir pues con la primera noté que eran cosas muy locales entonces cuando las llevé a Argentina no funcionaron bien pues como que nadie entendía pero ya con estas son como más son más universales más que las lleves a Argentina es lo que no es lo que pasa es lo que pasa no es lo que pasa es lo que pasa es lo que pasa Eso también es importante y creo que le falta un poco a los ilustradores de acá y es como moverse más. Son como publico mi obra y ya me quiero esperar a que me admire. O no tienen como autocrítica o no tratan de buscar cómo venderse. ¿Tú te has ganado convocatorias? Pues las convocatorias de las que he participado son para ser publicado en la revista. ¿Y están publicados pues? Sí. Es como un ejercicio de creatividad más que todo. Por un tema de trabajo. Yo creo que es una canción fácil para llegar. Esta fue una, como el título de un episodio de Toccaína Tirana. Entonces también como, es importante también como hacer, digamos, lobby con gente que te puede ayudar a mostrar el ensaje. Exacto. ¿Cómo hacerlo hoy? Pues yo no sé, pues, cómo es hacerlo hoy. ¿Cómo se hacen hoy? Bueno, el mes pasado estuvo la, tuve la vitrina y hubo un concurso con unos cuadros y pues fue bastante bueno estar ahí. Y como sea. ¿Cómo se ha ido? Simplemente entrando y preguntando, ya. Pues no, no tiene ciencia. Es como de animarse a ver que nada se pierda. La experiencia de internet fue diciembre, solamente, pues la tienda se lanzó en diciembre y funcionó diciembre de dinero que es como la tan cobrada, ya por estos días está, aparte ya no tengo producto, no tengo casi producto, entonces como que le bajé la parte de promocionar la tienda, pero funcionó muy bien, a pesar de que la gente muchas veces, había dos opciones, una era pagar online y la otra era pagar contra entrega, pero pues me sorprendió la cantidad de compras online, a pesar de que hoy en día la gente sigue teniendo como desconfianza de... Hay una pregunta por el streaming, que la cotidianidad, el ritmo tan comercial, máquina de una agencia puede incluso provocar cero ganas de crear, pues, ¿cómo lograste salir de ese hoyo? El ritmo de la agencia es, en teoría, es de 8 a 6, pero a veces se puede extender un poco más. La idea es hacer lo que a uno le gusta, pero la agencia no tiene oportunidad de proponer ni nada, y pues, pues, muchas veces no. Entonces, por ejemplo, la agencia era trabajo muy técnico, storyboards, o hacer, ya teníamos la cuenta de pequeñines, entonces era simplemente repetir una línea ya que... O hacer pañales, o cosas muy fotorrealistas que no tenían, pues, no eran ningún reto, pero con lo de las convocatorias y con lo de las revistas, la idea era poder sentarse a pensar y hacer algo propio, poder expresar algo que realmente sea de uno, no de una marca. Eso era como la motivación. Bueno, te digo, pues, no era la cosa de todos los días, sino de tener las ganas de hacer algo. Bueno, el tiempo de uno, hacerlo de uno. Eso. A veces cuando no estaba viendo el jefe, también. Es muy triste. Me gustando no hacer eso, de todo el mundo. No, 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 no. No, de los ojos, colares, pues, de una cosa. Pero casi siempre dibujar así. Primero comienzo el lápiz. Después escaneo y hago bocetos de color. Do paranormal y varias pruebas de color. Y ya lo último es como la parte de digitalizar. Pero digamos, ¿qué es lo que exige el intercambio que se va a creando en el mundo? Yo tengo escrito varios de los temas. En esta, por ejemplo, el tema era una canción. Yo escogí la canción de Pisces, era muy simple. En este, el tema era la noche. Entonces, uno hace como varias... A ver si le abrí la mano. El tema era la noche, entonces, después de darle varias vueltas, uno ha llegado a ese punto. Y ya como que se siente bien con eso. En este, el tema era los sueños. Es como un proceso muy publicitario. Eso sí se me quedó en la universidad. Es lo único bueno que se me quedó. Era como... Sí, es muy publicitario el proceso. Es como, ¿qué son los sueños? Y casi siempre he trabajado con animales. Entonces, ¿qué podría soñar una rellina? Una rellina. Pero él pasó por varios puntos. En este, el tema era la locura. Entonces, yo ya tenía varios dibujitos hechos con varios juegos de palabras. Tengo una lista de un montón de cosas para hacer. Entonces, hay unos que funcionan en el tema. Por ejemplo, la enfermedad funcionaba perfectamente. Simplemente lo finalicé. En este, el tema era la utopía. Entonces, es como un mundo ideal de ratas y gatos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que se sentase primero? Era igual a la escritología, todo lo tanto. Concentualización. Sí, concentualización. Sí, concentualización. Esas. Ya después sí. Esas 4 años. En este... Inicialmente era por una nota que se llamaba antes un poco, sí. Pero ya después no parece un poco. Porque yo no podría tocar ningún problema. No. 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 Para eso, ¿cuál tema fue circo? No. Sí. Hay unos temas que son realmente, digamos, tóricos, pues. No, pa' vos, que el caminamiento es un rato. Ah, pero fue circo. No. 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 Last ofán. No he oído y mojado. No. No es tan amable. Si no con él, no tiene. Sí. No tiene... y lógica y eso es una rata pero esta rata se volvió corporativo le han dicho bank, si cuero la mata el primero que dice fue como es Mickey Mouse primero una tundurista una caricatura de Mickey Mouse entonces después después tuve que hacer una tarjeta que le daban solo una tinta y el único vivo que tenía una tinta era la rata entonces la usé y ya todo el mundo me pregunta ¿por qué la rata? pero le respondo algo diferente ¿cuál es tu destino? las ratas son las que trabajan en el zóparo de la casa aquí esta rata blanca la rata fue un accidente simplemente ¿no has pensado en animar nada? si hice algunos intentos con animación pero es un animación es muy desagradecida uno se siente a trabajar un día entero y saca 7 segundos lo que me gustaría hacer sería animación tradicional eso me parece como... ¿cuál es la tradición? cuadro a cuadro la chela del librito sí pues es un trago mucho más artesanal no está en efecto de... ahora sí cómic tampoco cómic sí también hay muchas cosas por hacer yo creo que el cómic es más como de varios cuadros pero puede ser más ejercicio hay muchas cosas por hacer todos los días me salen sugerencias de productos ¿cuál es el primer momento en el que te he dicho? ¿cuál es el primer momento en el que te he dicho? pues como el día o la noche cuando es un buraco pues como que... o por accidente bueno cuando... se acaba de mandar un guaro por la noche por la noche eterna después de las 10 después de las 6 me he visto cuando yo era trabajando ¿cuál es el primer momento? por la tarde veo la chamba bueno pues... no pues... soy amo de casa no sé días más difícil por el ruido es más tranquilo prefiero trabajar de noche pero ahora sigues haciendo publicidad si sigues haciendo trabajo pero más ligado con lo tuyo pues me imagino o no si durante este año he hecho solamente ilustración si sigo trabajando con agencia de publicidad y... es realmente un... pues por ahora pues por ahora el porcentaje de de plata que me entra por ventas de cosas mías es... pues ha ido creciendo pero no es de lo que vivo realmente sino de... el trabajo muy grande por ejemplo por ejemplo cosas comerciales que... gracias también para Bacolania pues hay marcas que están apoyando como el... el trabajo una cosa que hice para que hubo el año pasado para quien para quien para el periodismo que hubo para el periodismo que hubo la marranada esa que hace un movimiento para revistas y 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 yo sigo trabajando pero la idea también es vender lo que me gusta hacer entonces ahí que momento me has llamado para proyectos en los que me dicen queremos que hagas esto como... el referente es tu trabajo como hay que fusilar esto hay que hacer esto igual a... no se que decir entonces esa es la idea es la idea de lo ideal hacer lo que Nadal sabe hacer y nada hacer cosas raras, ponerse inventar un dibujo manga y yo digo que es igual poner un diseño de marca muchos desarrollos de personas para el sitio ellos que venden como una agencia de social media entonces me dijeron queremos que lo hagas con el robot que ya hiciste antes fue como mucho mas fácil eso fue para las galletas sólidas de navidad un desarrollo personal un desarrollo personal un desarrollo personal ¿como te sentís vos respecto a la otra época? la época cuando trabajabas y querías dibujar pues tenías que dibujar en el tiempo libre y ahora pues cuéntase bueno excelente bueno bueno a mi me parece como lo importante de esto es eso yo no se para mi porque para mi eso requiere mucho valor como salirse de lo normal y lo cotidiano si no era mas fácil quedarse trabajando pues lo que vos decís hay meses que bien y hay meses que mal pero lo acepto porque yo me siento mejor si uno aprende a disfrutar el desempleo el primer mes fue muy difícil el primer mes en el que no tuve nada para hacer pues lo que nos empiezo como a estresar cuando no facture nada pues pero nada pues nos arreglaron pero nada si te sentís mejor pues si no uno va aprendiendo como a controlar esos momentos de desempleo y después nos va a extrañar ya después cuando uno esta trabajando hasta tarde no tiene mucho trabajo ya me va a extrañar los momentos donde su dormía hasta tarde pero también es eso pues uno trabaja el ritmo digamos que es parecido pero una de una agencia esta trabajando para otra entonces cuando uno trabaja con su propio tiempo sabe que mientras mas trabaja y mas gana entonces también es bueno tener igual así vos estas trabajando para otras si sea freelance si nos lo escuchas de poquito en una de la charla que si vos seas freelance vos terminas trabajando para otro si pero las condiciones son diferentes porque antes antes en la gente uno se quedaba trabajando hasta tarde y dejaba de hacer cosas pero yo simplemente uno de comida uno de taxi y 40 larvas cuando te dosis pues ahora sabe uno que es como para uno pues no le van a pagar con técnicamente son como 20 mil pesos que vale una noche de trabajo para la agencia y ellos lo van a cobrar yo mejor bien bien si eso iba a decir yo no no igual no igual ahora te dicen el robocito que lo hiciste lo queremos para esto y es tu creación es un gran problema cuando estabas en la agencia tenias miedo como de la incertidumbre de salir al pizza de carne ahora que estas madrugando lo has logrado sobrevivir es que te hambre real no nada lo peor que puede pasar es que esta en contra pero hasta ahora ha ido maravillosamente tu trabajo tiene que tener derechos de autor ah bien el tema de derechos de autor se maneja dependiendo de lo que quiera el cliente el trabajo siempre va a ser de uno esa es la propiedad esa es la propiedad moral creo entonces siempre vas a tener que recibir crédito de tu trabajo entonces por ejemplo por ejemplo esta que tuve un problemilla con ellos esa es otra cosa que aprendo también es que uno además de mandar el trabajo tiene que llenar ciertos documentos que es muy bueno tenerlo eso se le da como seriedad al trabajo no sea siempre en el tema de un PSG con la gestación sino que hay que hacer una sesión de derechos entonces ahí se especifica se hicieron tales ilustraciones para esta campaña para esta marca por este tiempo y si el cliente se sale de esos parámetros el problema es y los que son tuyos como controlas? no son miembros yo los puedo explotar si vos lo controlas desde como lo publicas pues si pues con las mías solamente lo que puede pasar es que me piratean eso pero esa es como la pregunta que la de la licencia los licenciados no no es licenciar que alguien quiera usar si si que hasta ahora no me ha dado resultado así salió una propuesta de alguien en Francia que las quería usar pero era pero era como te damos crédito y quieras sacar cualquier como necesitamos una aplicación de la misma pero fue todo como muy muy legal escribieron y venieron que alguien haga la misma ilustración para la firma se puede registrar como la la intendencia de derechos de acturo creo se puede registrar la obra pero no se hacía de eso pues la vez que me piratearon fue lo que me animo a sacar producto nuevo alguien en la UPV sacó yo estaba yo estaba relajado en mi casa y alguien me dijo como que bacano lo que hiciste en la UPV pues como que entonces nunca puedo encontrar al pirata pero como yo estoy convenciendo yo entonces ahora ya es como una marca que ya estando en la tienda del Mami ya es como que tiene más ya se ve más pues ya no no cualquiera va a tratar de piratear y ahora de todas maneras ya en esta edad, se piratean todos, y saquen todas las licencias que quieras. Si, claro, si piratean a Nava y que ha habido... ...como García Márquez, usted encuentra los libros piratean tarde. Los de los mejores músicos del mundo es que le encuentren estas patentes. ¿Qué le ha garantido a usted? Se gasta un mundo de tiempo sacando licencias para que igualmente todo el mundo lo piratee. Sí, sí me gusta. Yo siento que tal vez cuando, por final, cuando trabajan en escenarios, que ya hay un patrón, hay un dueño, hay una animación con la agencia y hay una animación, es decir, otra cosa es tu producto. O sea, vos no puedes decir tu producto. Una cosa es que usted da una visión y tú llegas a alquileres. Otra cosa es que alguien por un encargo o alguna necesidad, con su concepto de empresa, te llame a vos, te compré una cosa. ¿No es cierto? Ahí es el hecho de licenciamiento, o lo cierto, pierden manía. No, yo lo que digo son los derechos morales. Es decir, los derechos en los que dicen que vos hiciste ese trabajo. Ah, bueno. Pero uno especifica. Pero no, entonces, que te van a pagar una valla con créditos abajo. No, no, no. Pero eso es la sesión 10. Esta agencia es libre de modificar, usar y todas estas ilustraciones. Pero hay que hacerlo porque con Oreo me pasó. Es que la campaña era para Oreo. Entonces yo le firmé la sesión. Esta agencia puede utilizar las ilustraciones para marcar Oreo en un año. Entonces las usó chips a Oreo. Eso es como para curarse de salud. Entonces es mejor tener todo por escrito. Pero yo no lo he visto. ¿Pero? Si ya te lo hiciste ya. No, si, por eso. Por tu obra. Si llaman a... Si llaman a... ¿Cómo llaman a? ¿Puede? ¿Puede? Si, pero es que vos decís... Estás haciendo esto para esta marca. Pero que no van a venir 5 marcas a usarlo mismo. También lo puede vender a la compañía Noel. Y Noel verá lo que sea. Pero eso tiene un precio. Pero vendérselo para un producto tiene otro precio. No, eso no tiene otro precio. Sí, claro que sí. No, claro que sí. Porque es una obra registrada por... Si es una obra por encargo, perdiste todos los derechos. Es una obra tuya. Ahí está la sesión. Es que por eso está el documento. En la sesión se especifica. Por eso está el documento. Ellos tienen los derechos por un año. En un año negociamos. Si lo quieren usar otra vez. No. No. No quisiera hacerlo. Así que... Yo hago una frase y... Y bueno. La compañía, la compañía, la compañía. Lo que todo me sentí. Es que es muy raro. Con vuestro discurso. Replicando. En una frase. Le encontré como... En una frase publicitaria. Y ya. Se me va a valer a todos. Ya. No, pero es que no se está hablando desde él. Se está hablando desde Oreo. Oreo. Oreo compró. Oreo dijo. Él le firmó. Esto lo puede usar Oreo. Pero Oreo habló con Zahoy. Y Zahoy sacó lo mismo. Y en la sesión que él firmó. Era solo para Oreo. Es una habilidad. Es como negociante. Eso fue. Claro. Eso fue. Recomendó. Eso fue. Las pilas para negociar. Cuando uno trabaja así. Tiene que poner las pilas. Hermano. Ya. 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 Me gusta lo que decís. Yo tuve. Yo estaba. Tuve. Pues. Trate de montar una empresa con la que me estafaron. Pues. Por otras razones. Pero. Me acuerdo mucho. Era. Era. Habían dos. Habían dos. Habían dos cosas que uno podía hacer. Cuando uno maneja derechos de. ¿Cómo se llama? Patentar. Derechos de autor. Ahora ustedes dicen. Hay dos formas. Ahora ustedes dicen. Patentar. Usted puede patentar. Pero hay otra forma de atacar el asunto. Riegue esa mierda por todos lados. Y que sufre. Y así ya nadie le. O sea. Es como patentar casi. Yo creo que eso es lo que usted. Más o menos. Está diciendo. Pues. Esto es mío. Porque ya hay una cosa. Hay una línea de. De arte que es tuya. Y la gente te empieza a reconocer. Eso con alguien que puso. En su portafolio. Cosas mías. No. Entonces yo lo que simplemente hice. Fue como. Ponerme en Facebook. Y en Twitter. Que más o menos. Que más o menos. Que más o menos. Que más o menos. Igualmente que hasta que los llamó a regañar. Así como. Eso está muy mal hecho. Bueno. Más preguntas. ¿Alguien tiene más preguntas? Algo más que él. Que. Que. En Bogotá. ¿Cómo has recibido eso? Pues. Los clientes. Como te reciben. Pues. En Bogotá. Es normal. Acá no. Acá hay desconfianza. Cuando uno llega ahí. En Bogotá. En Bogotá. En Bogotá. Es normal que se use. De hecho. Fueron los de hoy los que me mandaron los formatos. No. Más de ahí. Más de ahí. Más de ahí. Más de ahí. De hecho. Me propósito. Haciendo campanas educativas. Fueron. No. No he tenido clientes. De esos. Categorías. Desde. O sea. No he ido a yali. Con esas educativas. Con. Solo revistas. Sí, con el desarrollo de personajes y con la línea de ilustración sería bastante interesante. Hay que buscar el cliente para eso. Ya sería más como un trago de un equipo de buscar alguien que tenga los compañeros. Más dudas, preguntas, muy bien. Bueno, a ver, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Otra vez los invito el martes, hay cambio también. O sea, volvemos a lo que quiero itinerante y vamos a estar en Acción Impro. El martes es la primera de marzo. El Ricardo Smith con movilidad en Medellín. Sí, sí, fue secretario. Fue secretario de la alcaldía anterior. Él va a estar allá y caigan para que le tiren duro porque es mi papá. Yo a ver si no puedo. Entonces, lo otro es el bajador. De nuevo, pues, porque siempre llega más gente, invitarnos a un taller que vamos a hacer. Vamos a traer a uno de los ilustradores de Pequeño Tirano. Y la forma de traer lo que se nos ocurrió es hacer un curso con él de cuatro horas diarias. 21, 22 y 23 de marzo, baratito, 120 mil pesos, cuatro horas. Entonces, el que se anime, o cuéntenle a la gente que de pronto saben que le gusta y le pueda interesar. Listo. Muchas gracias a todos por... ¿Ah? La sacó mañana. Mañana sale la ficha. Mañana pasada. Pero ya sale y lo pego mañana mismo. Y lo mando mañana mismo y todo. Bueno, muchas gracias a Raúl. Muchísimas gracias a la miscelánea por el espacio. Feliz noche. Bueno. ¿Quién somos? ¡Aplausos! 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 Despídense del streaming. Ya que no le ha llegado el carrito, está por acá. Acá que si de pronto ya ni... ¡Ay, pero no! No. Vamos a hacer lento.